¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El mundo se mueve y se sigue moviendo, pero lo que está claro a tenor de los datos es que en algunos sitios se mueve a una velocidad distinta al de otros. Y de eso te voy a hablar en este vídeo, porque están saliendo noticias e informaciones tremendamente interesantes de lo que está ocurriendo en Alemania, que por si no lo sabes es el mayor mercado de automóviles eléctricos que hay dentro de la Unión Europea. En Alemania se venden algo así como 520-530.000 automóviles eléctricos en el año 2023, ahora que las cifras acaban de cerrarse. Y para que te hagas una idea también, el mercado alemán de automóviles en general, todos los coches, es más o menos el triple que el español. 900.000 contra 2,7-2,8 millones de coches. Sin embargo, esos medio millón y pico de automóviles eléctricos que se vendieron en el año 2023, el reflejo que tienen en España es de poco más de 100.000. Así que mientras que nos triplican en la venta de automóviles, casi nos quintuplican en la venta de automóviles eléctricos. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es muy llamativo, te lo anunciamos en un vídeo del canal, si quieres rescatarlo lo vas a poder ver al final, en el que te contábamos cómo de manera abrupta Alemania le cortaba el grifo a todas las ayudas a los automóviles eléctricos, fueran con o sin tubo de escape. Y esto era por una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque en Alemania ya estaba previsto que en el año 24 se extinguieran, lo que hizo fue extinguirlas abruptamente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde entonces en Alemania? Bueno, pues de eso va este vídeo y lo que ha ocurrido es verdaderamente, cuando menos, sorprendente. La extinción, coincidiendo con el final de año de las ayudas a los automóviles eléctricos en Alemania, hizo que algunos fabricantes se animaran a anunciar en el mes de diciembre que iban a mantener el precio que un usuario podía conseguir con el PVP que tenía en ese momento más la ayuda del Estado, que normalmente eran unos 6.000 euros. Así que de facto muchos fabricantes se apresuraron a reducir el precio de sus automóviles eléctricos por unos 6.000 euros más o menos. La gran pregunta es qué es lo que iba a pasar a partir del año 24, en el que ya comenzábamos con un año natural y era el primer año, es el primer año, acaba de extinguir el primer mes, en el que Alemania oficialmente no tiene ayudas para el automóvil eléctrico. Bueno, pues lo que ha ocurrido en Alemania, sorpresa para unos, quizá no tanto para otros, es que el miedo a perder cuota de mercado y la alta competencia y el hecho de que algunos fabricantes están dispuestos a aprovechar esta disyuntiva para reducir el precio de sus coches eléctricos ahora que no hay ayudas y así ganar cuota de mercado, ha provocado una reacción en cadena en la que la mayoría de los fabricantes, al menos muchos de ellos, hayan reducido drásticamente el precio de sus coches eléctricos, hasta el punto que ahora mismo en Alemania se pueden comprar muchos coches eléctricos a un precio igual o prácticamente igual al que se compraban antiguamente y si hay un coche que ha reducido drásticamente su precio, esto también tiene truco, ahora te lo digo, pero si hay un coche que ha reducido drásticamente su precio hasta dejar en colores, en sonrojar lo que está ocurriendo en España es precisamente el Dacia Spring, que el Dacia Spring baje muchísimo su precio, aun siendo el coche eléctrico más barato que se vende aquí, tiene su sentido porque dentro de nada nos vamos a marchar de viaje y tú si quieres nos vas a acompañar para conocer la nueva versión del Dacia Spring, quiere esto decir que están liquidando la versión actual del Spring, pero eso no quita que sea tremendamente llamativo que ahora mismo, vamos a hacer números redondos, en España un Spring se compre con PVP de unos 19.500 euros y en Alemania el PVP actual del Dacia Spring sin ayudas es de 12.700 euros, que vienen a ser más o menos esa diferencia de, redondeando 7.000 euros, la diferencia de las ayudas que reciben los fabricantes en España de las que no reciben en Alemania, o dicho de otra manera, lo que ha sucedido en Alemania es que la retirada de las ayudas al coche eléctrico ha llegado en un punto en el que los fabricantes están dispuestos a reducir drásticamente los precios de los vehículos eléctricos, en un país además en el que la renta per cápita es más alta y más personas pueden acceder a la compra de un coche eléctrico, mientras tanto en España tenemos un sistema, tenemos un método en el que los coches eléctricos son ahora claramente más caros por PVP que Alemania, tenemos un sistema de ayudas súper jugoso que te puede dar entre 5 y 7.000 euros en función del tipo de ayuda a la que te puedas acoger, pero sin embargo los coches eléctricos son más caros y lo que es más grave todavía, mucho más grave, es que el sistema de ayudas no funciona. Así que querida familia, por decirlo de una manera coloquial pero para nada exagerada, estamos jodidos y estamos jodidos porque cada vez nos encontramos con más personas a las que las ayudas les tardan entre 18 y 24 meses en llegar, ayudas que mientras tanto tú tienes que financiar, hay marcas que se han animado a darte un préstamo sin intereses para enjugar esa diferencia de precio y que la ayuda por decirlo de alguna manera se te adelante pero ya computa en tu cuenta de resultados que estás pagando un préstamo, eso por no hablar de que te lo computan como una retribución y por lo tanto lo tienes que declarar en la declaración de la renta, con lo cual muchas personas estaban pagándole a Hacienda y ha ocurrido y sigue ocurriendo docenas, cientos de miles de personas, le han estado pagando a Hacienda por un aumento en su patrimonio cuando la ayuda del Estado todavía no le había llegado. Un absoluto despropósito que además en este reino de Taifas en el que vivimos resulta que por ejemplo una persona como yo que quería comprar un coche eléctrico para empresa en una comunidad autónoma que solamente se lo ofrecían en Madrid, una empresa de renting, no me he podido acoger a la petición de la ayuda precisamente porque al estar la empresa radicada en Madrid y la empresa estar domiciliada en otra comunidad autónoma no teníamos derecho a esa ayuda. En definitiva, en resumen, las ayudas al automóvil eléctrico en España son un rotundo y absoluto fracaso y el plan MOVES ahora en julio del año 24 extingue y no tenemos ni idea de qué es lo que nos van a plantear de nuevo ni si se va a prorrogar mucho tiempo, por ahí empiezan a surgir rumores y comentarios de que al MOVES no le queda mucho recorrido quizá hasta el año 25 y a partir de ahí entraríamos en la misma fase que Alemania, 25-26, no más posiblemente en España sino antes con toda la que se obedecina a nivel de impuestos que vamos a tener que pagar a partir de ahora pues debido a la situación de deuda que tiene el país y que no para de incrementar. Pero lo cierto es que mientras tanto en Alemania, que es un país como digo donde los automóviles teóricamente son más caros, ahora mismo comprarse un coche eléctrico es mucho más barato. Hay más oferta hasta cierto punto es normal pero lo que no es normal es que los fabricantes hayan estado aprovechando este asunto de las ayudas para tener los precios artificialmente inflados, al menos ahora en Alemania hay esta esta situación en la que se demuestra que los precios pueden ser más bajos mientras en España algunos fabricantes han reducido drásticamente el precio de sus coches eléctricos para competir y otros no. Por ejemplo el Renault Megane Tech ha bajado su precio drásticamente, Hyundai ha bajado drásticamente el precio del Ioniq 6 y una marca como Tesla tanto en España como en Alemania, en toda Europa, Tesla tiene unos precios muchísimo más ajustados, equiparados en cualquier región en la que lo compres dentro de un mismo continente, los ha bajado mucho también específicamente en Alemania por ejemplo Tesla con el Model Y ha bajado el precio del coche entre 5 y 8 mil euros, una barbaridad, hasta poner la versión básica en unos 42.990. Volkswagen con el ID.4 ha hecho algo muy parecido con la batería de 54 kilovatios hora que se ha visto obligada a volver a sacar al mercado cuando la retiró porque no vendía suficientes coches para tener un coche más barato dejándolo en 30 y pico mil euros, poco más de 33 mil euros y así una larguísima lista de coches en los que están marcas como Kia, como Mercedes-Benz, como Stellantis, como Audi y como la propia Volkswagen que ha dinamizado un montón el mercado eléctrico, ojo, en un segmento, en un mercado el de los coches eléctricos que según la Asociación de Fabricantes de Alemania en el año 2024 va a reducir su cuota de mercado, teóricamente según las previsiones en el año 24 se van a vender en Alemania menos coches eléctricos que en el 23. Esto, subrayo, es una previsión de la VDA. Vamos a ver si se cumple o no porque de cumplirse significaría que el motor, que la locomotora del automóvil en Europa, de la economía y también del coche eléctrico, si baja de rendimiento va a hacer que renquee todavía más el desarrollo del automóvil eléctrico en el continente que se está poco a poco enfriando y congelando en lo que se refiere al crecimiento en las magnitudes más importantes en las principales que son los países más grandes de Europa. Y ojo, porque hay otro punto más que me gustaría comentarte, al margen de la presión de los fabricantes chinos que vienen con unos precios muy inferiores y que solamente crecen, se inflan aquí por temas de aranceles, por temas de impuestos, por temas de transporte y también, por supuesto, por los márgenes que quieren ganar a costa nuestra y que en algunos casos allí no ganan, es muy interesante también como Tesla es uno de los pocos países Alemania en el que no es líder de mercado. Los alemanes todavía son muy fieles a sus marcas y a las marcas europeas. Bueno, pues Tesla no solamente ha reducido drásticamente los precios del Model Y en ese país, sino que además ha entrado en una guerra nueva que hasta ahora no habíamos conocido, que es la guerra de la financiación. No solamente ha bajado mucho el precio del Model Y, sino que además la versión más económica y las que están más accesibles ahora tienen un 0% en la financiación. Vamos a tener en cuenta que los fabricantes de automóviles tradicionales en España normalmente están con unos TAES que van del 8 al 10%. Por ejemplo, un Volkswagen ID.4 en España, si te lo compras con financiación, tienes que soltar un 9% o un 10% incluso si la financiación es a tres años. Así que en esa segunda vuelta de tuerca es muy posible que en este año 24, en el principal mercado europeo, Tesla siga arañando cuota de mercado y subiendo en los rankings porque sus coches se van a poner mucho más a tiro que los europeos, que no van a tener más remedio, como te cuento, al igual que los coreanos, de seguir bajando de precio e intentar competir en este ecosistema más árido. Mientras tanto, como digo, en España enero ha comenzado muy bien, aunque realmente es algo ficticio porque los que han conseguido que suban mucho las ventas respecto al enero del 23 han sido las empresas de alquiler que están renovando flota, ahora que ya hay más oferta en el mercado y veremos a ver qué es lo que ocurre en unos tiempos en los que, como digo, por múltiples circunstancias las ventas de automóviles eléctricos, aunque siguen creciendo, no crecen al ritmo previsto para poder llegar a los objetivos de la Unión Europea y al mismo tiempo nos encontramos que las ayudas directamente son un absoluto fiasco, un fracaso y una engañifa para los ciudadanos que además se demuestra igualmente que en un contexto en el que los coches eléctricos cada vez están más equiparados al precio de los térmicos no es suficiente para que muchas personas se convenzan para comprar uno. Esto lo vamos a ver en los próximos años y va a ser crucial, realmente va a ser el factor precio, el factor decisivo fundamental, de momento y hablo de momento a fecha de febrero de 24 no lo está siendo, no lo parece, veremos qué pasa más adelante. Nada más queridos amigos, esta es la situación, espero que te haya parecido interesante esta ensalada de datos y de precios, a mí me lo parece y mucho y vamos a seguir viendo cómo evoluciona el mercado y por supuesto que pasa con el alemán, con el español, con el francés y con los principales mercados europeos, con el automóvil eléctrico. Nada más querida familia, hasta un próximo vídeo aquí en el canal de Cargo.es. Hasta el siguiente, adiós.